Quiero decirles, amores, antes de empezar este video Que aún estoy haciendo mi sorteo en Twitter Voy a estar regalando 3 mil dólares a una persona muy afortunada Y pues, este sorteo lo estoy haciendo debido a que quiero ayudar Sé que el mundo está pasando por una crisis económica debido al coronavirus Y yo quiero ayudar a personas Entonces, en este caso voy a hacer un sorteo, un premio grande para una persona Pero voy a seguir haciendo sorteos en mi Twitter para más personas ¿Qué tienes que hacer para participar y poder ganarte estos 3 mil dólares? Pero es todo lo que tienes que hacer es seguirme en mi Twitter Que es este, arroba Windy Geek Y tienes que darle retweet al Twitter sorteo Y si puedes, conme, ¿por qué necesitas esto? ¿Cuál es tu situación? Yo voy a estar viendo, voy a intentar ser lo más justa posible Y también quiero ayudar a alguien que realmente, pues, lo necesito, ¿ok? Así que voy a estar anunciando el ganador o la ganadora a mediados de mes Y voy a seguir haciendo más sorteitos así Así que asegúrate de seguirme en mi Twitter, arroba Windy Geek Y también activa las notificaciones de mi Twitter, ¿ok? Hola, amores, espero que estén súper bien Bienvenidos a este video que puede ser muy gracioso para ustedes Pero para mí intentaré que no lo sea Porque el día de hoy voy a estar haciendo un reto Y es que si me río, pierdo un botón Aquí tengo un video un poco largo de si te ríes, pierdes Se supone que este video es muy gracioso Así que vamos a ver, cada vez que suelte una carcajada No, no, o sea, una carcajada ¿No es que? No, pero si no que es Así, cada vez que me ría Me quitaré un botón de esta blusa Vamos a ver cuánto logro aguantar sin reírme Por favor, me esforzaré para que aguante Así que, aquí vamos Qué linda Qué le pasó, no entendí Lo machucaron Cerraron la tapa del auto Y lo golpearon Exactamente, ¿qué pasó? Ah, creo que sí Como que le machucaron un dedo con la tapa del auto Tal vez Dios, qué perro más satánico Dios mío Oh my God, qué agresivos ¿Por qué salieron corriendo? No entendí Ok, eso fue algo gracioso Como que, ay, bonito que eres Y luego le sale corriendo No me he reído, ok Pero eso fue gracioso ¿No te tienes? En ese momento Cel sintió el verdadero No, he fallado O sea, el tipo estaba viendo una tipa Con poca ropa Como meneándose No sé, un paga ahí Y llega por atrás Y yo soy la novedad ¿Te entretienes? Y la cara como que Como que había sido cachado Ok, eso sí me dio risa Perderé el primer botón Vamos a ver Dios, estos botones son muy difíciles Uh, ok, ya lo logré Es muy difícil abrir ese botón Ok El primero Intentaré cuidarlos Vamos Este es el baile De la promoción De los enseños De la invitación Se le rompió el pantalón Exactamente En su cosita Dios mío Lo bueno es que se rió Las cosas hay que tomárselas con humor Ok Cosas como esas Hay que tomárselas con humor Eso es cemento Puedo haberle partido la cabeza Ay, sí Los patos Sí, ya Te creo Ay, no Pobre perro Qué maldito Qué pinche maldito Eso no se hace Eso se ve sobreactuado No me pareció real Esto es un mini pancake Ay, no Está quemado No, eso no da risa Da dolor Oh, no Me quiero reír Dios, el grito de esa mujer Le salió del alma Le salió del alma Me imagino jugando Resident Evil Todo bajo control Ese hombre Casi se atora Casi se asfixia Pero todo bajo control Pobre hombre Casi se rompe la cabeza Mira la cara De modo, estoy con mi novia Pero yo estoy muy payana Pero Ahora pues Ahora ¿Y tú a dónde vas o qué? Con unos amigos ¿Con quién? Con mi hija Me invitó ¿A dónde? Con un amigo Ay, ¿con permiso de quién o qué? Con su mamá Yo voy a ir un rato Madre mía Seguramente A ver Su mamá Ah, sí Ah, posnovar Posnovar No bajo Esto se acaba Madre santa Ay, pobrecita Está mareada de borracha Se intoxicó Guau Cuánto estilo Ay, no Muy pronto se habrá decido a propósito ¿Qué pasó? ¿Qué? Ok Se supone que si alguien Te va a estar ayudando Para que haces Las pesas La persona va a estar ahí Ok No llenando ya Cuando te está ahorcando La barra en el cuello Ok Qué horror Pobrecito Ok Esto fue a propósito Audífonos con cable No Airpods Sí Ay, qué lindo me gustó Tengió pegarle Pero no le pegó Qué maldito Le pegó de verdad Y vieron la cara de él Como que Como que ya después Le iba a pegar bien duro Y no van a creer Lo que me encontré ¿Qué se encontró? Un ratón En una charola de carne A ver O sea, no mames O sea, un mouse Un ratón De computadora Ja, ja, ja Eso no me parece gracioso Para nada Está el pinche ratón En la charola de carne No mames Eso no dio risa Fue tonto Ok Eso es completamente cierto Es completamente cierto Y he perdido Es completamente cierto Vamos a ver cuánto más resistiré Dios, pero está bien Un pájaro El efecto mariposa Eso es un montaje ¿Verdad? Eso es un montaje Supongo que eso es un montaje No sé Alguien que me diga Ay, qué lindo Hamster Estaría mi hamster Qué maldito Qué le pasa a ese hombre Quítenle todo Por favor ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sabe buena ¿Qué es lo que dio risa ahí? No entiendo Qué es lo que da risa O sea, el muchacho es gracioso Pero se están burlando De cómo habla Porque me parece cruel Es una puta madre Eso habrá sido planeado Pobrecita Ay, Dios Qué accidentes Eso no se hace Y no sé Si eso hubiese sacado A la madre Igual Si el otro no lo hubiese tirado Creo que va a ser una bola de nieve Pero igual eso no se hace El otro estaba en una patineta Ok Jugando con su vida Y tú lo vas a tirar A una bola de nieve Muy mal Ok Si logro que digan rojo Me compran Eso estuvo gracioso Ok Ok ¿De qué color es esto? Verde Dice que me dijeran Lo Voy a probar eso con Fran A ver si sirve Eso fue gracioso Eso fue gracioso Pero no me reí ¿Qué es eso? Parece un cíclope Ay no Sus lentes ¿Qué es eso? No le dijeron que no la acarigino los dos ¿Me hace tío? ¿Cómo coge el palo? Coño Qué horrible A ver A ver A ver A ver Rápido 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 ¡Cogeré la carne! ¡Oh, oh! Echarán agua caliente, amigo. El grito de que... ¡Ay, ya llegó mi mamá! ¡Me va a matar! Ok, eso me dio risa. Me dio risa. Perderé otro botón. Aquí vamos, madre santa. Ay, no sé si aguanta todo el video. Ok. Ahí van tres botones que he perdido. ¡Qué peligro! Eso no da risa. Bien, se puede haber matado ahí. La isola de Naruto. ¿Qué es eso? En el tren. ¿Qué? ¿En serio es un tren ahí con esa pantalla? No creo. Ay, qué kawaii. Qué maldito. Ay, no, pobrecito y pobrecita. Lástima que no puedes comer porque estás a dieta. Ahora ha sido un broma, hombre, esta dieta. ¿Qué está haciendo? Vamos. Hay electricidad ahí. ¿Qué haces? Escaneando el agua. ¿Qué es eso? Bullshit. Bullshit. ¿Qué está haciendo? Sí, claro. Eso tiene que estar montado. Tiene una manguera o algo detrás ahí. Imposible. Oye, amor. Por aquí acaba de pasar un viejillo wongo y me dijo que si me agarraba, me dejaba agarrar. ¿Qué es eso de wongo? ¿Qué significa viejillo wongo? Y pasó para allá. Así todo lo dijo que tenés un pinche Starbucks. Ay, sí. Esto es el día de los muertos. ¡Guau! Qué fantasma más elástico. La arena nos permite lo que es la porosidad y la tierra lo que es la constante. Disculpa, estás a mierda. Dios. Ok, eso no fue una risa. Fue un... Esa chica está muy molesta. Ok, solo por equivocarse. Ah, yo he escuchado este sonido en TikTok. ¡Bien! Mira la cara de la señora. ¿Está hablado de verdad? No, nada. ¿Qué le estás viendo? Sonido en la tele. La tele está acá, no son nada. ¿Qué le estás... ¿Eso será real o será actuado? Eso tiene que ser actuado. Eso es actuado. ¿Qué le estás viendo a mi prima? No, nada. ¿Qué le estás viendo? Sonido en la tele. La tele está acá, no son nada. ¿Qué le estás haciendo? ¿Estás muy celoso con esa prima? Sí. ¡Qué maldito! ¿Cómo le va a hacer eso al perrito? ¡Maldito! No, ando con mi morra, güey. Ahorita... Ahorita que me vaya aquí, voy para allá. Ahorita... Ahí te caigo. Me gustó la cara de la chica, como que... Y la sorpresa que se le cayó. Pero no es como la otra. La otra es más tóxica. Pero me dio risa esto. Sin embargo, no solté una carcajada, así que todavía mantengo mis botones. Como sea que con mi novia... Y con la suegra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pobre abuelita. Bye, bye, descendencia. Y uso de asco. ¿Qué es eso? ¿Tiene cara de loco ese perro? No. Bye, bye, celular. RIP. RIP celular. ¿Se imaginan que sea un celular última modelo? Ese celular no creo que haya sobrevivido eso. Esa patada de ese hombre. Eso tuvo que haberse ido a toda fuerza y estrellarse. Ya sea en la pared, en el piso. No creo que haya sobrevivido. Me reí, así que pierdo otro botón. Vamos a ver. No necesariamente tienen que ser en orden. Así que perderé el de abajo. O sea, ¿ese tipo qué le pasa? No hay lo cerca que se puso el otro ahí. O sea... Ahí está. A ver, uno. No, solo me quedan dos botones. ¿Qué voy a hacer? No. Ok. ¿No trajiste otro tequila? ¡Zorra! ¿Qué está pasando? No entiendo. Espera, no va, no va. Es un ata, porfa. No va. ¿Qué es lo que da risa? Es un ata, pero hay que... Eso fue un autogol. ¡Dios! Ese hombre se pudo haber... ¡Qué horror! Eso no da risa. Se pudo haber partido la cabeza en dos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificada de tus pensamientos sucios, salgan de mi mente, pensamientos puros. Vengan... ¡No mames, qué rico! Eso fue un poco gracioso. Pero obviamente es actuado. Cogen la risa. Ok, no entendí esa del último video. La de ese hombre. ¿Lo chocó o qué? Ah, es que le pitó y lo asustó. Ya, a verlo de nuevo. Ok, sí da un poco de risa, pero no me reí. Bueno, eso estuvo bien gracioso. Hubieron momentos muy graciosos. ¿Cuál fue el momento más gracioso? A ver... Me dio risa la del chico con la carne y su mamá. O también una que recuerdo es la de la chica que estaba en un barco y sonó como que el pito del barco. Y ella como que... O sea, mínimo ese grito le salió del alma. ¿Digan ustedes cuál fue la parte más graciosa? ¿Qué parte no entendieron? Hubieron unas partes aquí que no siento que deberían estar. En vídeos de risa. O sea, partes donde la gente se puede haber matado. Un señor que se puede haber partido la cabeza en dos. Un carro que pueda atropellar a personas. Eso no me parece así súper bueno. A ver... Perdí uno, dos, tres, cuatro botones. Oh my God. Y solo dos. Quedaron vivos. Ok. Díganme, amores. ¿Les gusta este tipo de video? ¿Les gusta este reto de si te ríes, pierdes un botón? Déjenme saber en los comentarios del video. Y pues, esto estuvo chévere. Pero siento que no estuvo tan extremo. Así que quiero que me digan en los comentarios del video a qué video puedo reaccionar. Que este es que mega extremo que ustedes me recomienden. Para hacer otro si te ríes, pierdes un botón. Déjenme saber en los comentarios del video. Mega, pues irán mucho, amores, si me regalan un like en este video y lo comparten. Y pues, también recuerden activar las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo nuevo video. Voy a estar subiendo de ahora en adelante casi todos los días. Si no es todos los días, ¿ok? Espero que les haya gustado mucho, amores. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Mantené. Recuerda suscribirte.